¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol & Fan. Bueno, pues según llegan noticias de la BBC, esto sí sería un palo para la Superliga y es que el Chelsea podría estar preparando la documentación para abandonar el proyecto de Superliga. Evidentemente, era difícil que no hubiera algún rajado porque al fin y al cabo, pues no todo el mundo va a ser tan valiente como el Real Madrid, como su presidente, darle un paso al frente y evidentemente alguno se tenía que venir abajo. Lo cierto también es verdad que, como dijo Florentino, las decisiones y lo que se ha firmado es vinculante, es decir, que es obligatorio y seguramente si se echan atrás, entonces lo que puede ocurrir es precisamente que se les denuncie y que tengan que pagar una fuerte multa precisamente por salirse de un acuerdo que estaba firmado explícitamente y que encima ha respaldado la justicia. O sea, es que lo que significa que la justicia respalde esto es precisamente, precisamente además que tienen toda la razón y todo el derecho del mundo estos clubes a hacer lo que han hecho. Es decir, no se ha cometido ninguna ilegalidad, no se ha llevado a cabo ninguna ilegalidad, no se han saltado ninguna norma, han hecho lo que están en su pleno derecho de hacer. Así que el que no se lo quiera creer, pues que vaya a la justicia y que recurra, si es que se atreve, pero ya sabe que tiene todas, todas, todas las de perder. Así que bueno, ahora ya cada uno que mire lo que le interesa, evidentemente si el Chelsea no aguanta la presión y se marcha, seguramente a lo mejor algún otro club evidentemente lo va a hacer también. Allí en Inglaterra, lógicamente, la presión es muy grande, la presión es muy alta, se ve que no han soportado la presión. Obviamente el clamor popular, cuando el populismo se apodera de todo y las mentiras se apoderan de todo, es muy difícil resistir a la tentación y lo fácil es tirar por el camino de en medio, el camino rápido, el camino fácil, el camino corto, el de abandonar, el de decir no, yo me rindo. Y bueno, por ahí es por donde va un poco el Chelsea. Lo cierto es que el Real Madrid de momento sigue en pie, es lo que tiene que hacer, seguir en pie, seguir explicando qué es lo que hay con la Superliga, para que todo el mundo entienda de una vez que no se puede seguir jugando al fútbol si no se cambia el formato y listo, y punto, y nada más, que esto mismo ya pasó en el baloncesto hace años y que el mundo sigue siendo mundo, o sea que nada se vino abajo, ni que fue una catástrofe, ni nada parecido, al contrario, todo se aceptó finalmente y las condiciones de los jugadores son definitivamente mejores que las que tenían anteriormente. Así que, nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, el DrJFútbolanFan.